La Libreta Libro de amor, ¿quiénes te escribirían? Quisiera saber quiénes fueron tus autores Con lógicas, leyes, tan profundos mandamientos Para que el mundo sea un universo de colores Libro de amor, ¿quién te publicó? Y le diste tan bonita idea al mundo Porque en la vida hay que ser buen ser humano Persever al alzo, verano Y ser amigo profundo Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído En el monte de Calvario, sacrificaron al hijo Elabó nuestros pecados Y no libró del castigo, lo dice el libro Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Y dicen las escrituras Para que un rico llegue al cielo Mejor pasara un camello Por el ojo de una aguja Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Sale mejor, ¿quién te ha leído? Libro de amor, líbrame de mis enemigos Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Quiero decir cosas lindas cuando canté mis canciones Cual si fueran oraciones para proteger mi vida Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Ajá, Henry, Placaman, Placaman Libro de amor, ¿quiénes al mundo le ha habido? Guayabo, ¿quiénes al mundo le ha habido? Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Guayabo, ¿quiénes al mundo le ha habido? En mi opinión sale mucho mejor el que bien se ha leído Y no va porque me salgo en topo en la vida Y en la opinión sale mucho mejor el que bien te ha reído Cambia tu modo de ser, es un consejo de amigo Tiene mucho que aprender en este mundo perdido Libro de amor que eres al mundo precavido Y en la opinión sale mucho mejor el que bien te ha reído Te pasas de playa en playa, de Luquillo a la parguera No quieres reconocerte, no quieres llegar a vieja, mira mamá Libro de amor que eres al mundo precavido Libro de amor Y en la opinión sale mucho mejor el que bien te ha reído